Música Hey cracks, como están? Espero ya vengan de entrenar del partido de la reta con los cuates, con los valedores, con los camaradas espero vengan ya muy, muy, muy contentos de haber venido de echar patada, como dicen por ahí pues el día de hoy les traigo un skill algo bastante loquísimo algo que a ustedes les va a encantar y que seguro van a querer practicar en cuanto terminen de ver este video, pues déjenme decirles amigos míos, que el día de hoy el regate, el movimiento que les traigo es un increíble panatón, el caño, como le quieran llamar, para que de verdad humillen a su rival y lo mejor de todo es que es 100% efectivo, es un pan a un caño que muy pocos han visto, así que amigo mío tienes la fortuna de ser de los primeros que van a poder practicar esta chulada y bueno cracks, sin más por agregar, empecemos con este poderoso video Música Muy bien cracks, vamos a comenzar teniendo posesión del balón, teniendo control del mismo, como que protegiéndolo por así decirlo, y lo que vamos a hacer es unir nuestros pies presionando el balón con ambos pies una vez que hicimos esto bien pegado el balón hacia nuestro pie de apoyo lo que vamos a hacer es moverlo hacia la parte externa del mismo pie, pero recuerden siempre el balón bien pegadito al pie de apoyo ahora lo que sigue es levantar el balón con la parte externa del otro pie pero siempre utilizando de guía nuestro pie de apoyo, una vez que el balón va en el aire, lo que vamos a hacer es que ahora con nuestro mismo pie de apoyo vamos a flexionarlo un poco de tal forma que vamos a realizar una especie como de bicicleta por así decirlo, como círculos al balón en lo que el balón sube cae y rebota, más o menos de esta forma para que se den una idea una vez que dimos los dos giros vamos a darle un toque al balón con parte interna de forma lateral para que este se aleje un poco pero obviamente sin perder control del mismo al hacer esto el rival va a creer que vamos a salir en esa misma dirección por lo tanto el rival va a separar un poco sus piernas por querer cubrir y quitarnos el balón y lo siguiente que vamos a hacer es que con la suela de nuestro pie vamos a mover el balón hacia nosotros lo vamos a regresar y rápidamente vamos a darle un pequeño toque con parte interna nuevamente pero ahora en dirección hacia las piernas del rival ya que en este momento los va a tener totalmente separadas y vamos a poder hacerle un caño bastante hermoso amigos créanme cuando les digo que este túnel, este pana es realmente efectivo ya que llevamos toda la situación todo el movimiento tanto del lado derecho como de nuestro lado izquierdo movemos el balón hacia ambos perfiles por lo tanto el rival está obligado a separar sus pies si es que de verdad nos quiere quitar el balón esta clase de movimientos es más recomendable realizarla en fútbol calle en la reta con los amigos tal vez en fútbol rápido porque en fútbol 11 es un poquito más complicado de hacer claro que es posible pero se recomienda más para fútbol calle así que yo te recomiendo que te veas como todo un crack y realices esta clase de movimientos y humilles a todos los defensores de tu barrio bueno cracks espero les haya gustado el video recuerden practicarlo bastante muchísimo para que sean todos unos cracks y por supuesto no olviden suscribirse activando la campanita porque recuerden que subimos videos todos los martes y viernes de skills de trucos bastante increíbles de jugadas que seguro a ustedes les van a interesar y bueno cracks muchas gracias por ver el video yo soy Capi y los dejo con estas increíbles repeticiones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!